saludos y bienvenidos nuevamente a este su canal el sazón de hidalgo mi nombre es angélica en esta ocasión prepararemos una ensalada cheesecake hawaiana que queda deliciosa necesitaremos dos mangos del tamaño y del tipo de mango que más les guste lo pelamos y lo cortaremos en cubitos pequeños ya que lo tengamos listo lo reservamos en donde integraremos toda nuestra fruta también necesitamos dos latas pequeñas una grande de gajos de mandarina ya tenemos tres kiwi los cuales tenemos limpios y simplemente cortaremos en rodajitas ya que lo tenemos listo lo agregamos con el resto de nuestra fruta necesitamos una libra de fresas la cual ya tenemos lavada desinfectada y cortaremos de forma fileteada ya que la tengamos toda cortada la reservaremos con el resto de nuestra fruta también necesitaremos crema para café y esta cajita de cheesecake que la pueden conseguir en cualquier supermercado necesitaremos una taza de crema para café estoy utilizando esta internacional de line necesitamos una barra de queso crema de la marca de su preferencia que esté a temperatura ambiente para que no sea mucho más fácil a cremarla ya que creamos un poco nuestro queso agregaremos el polvito de cheesecake para empezar a integrarlo ya cuando integramos el queso con el cheesecake empezaremos a agregar nuestra crema para café le agregamos un poco y seguimos integrando ya que integramos un poco más nuestros ingredientes agregamos el resto de la crema y seguimos integrando nuestros ingredientes hasta llegar a esta textura agregamos el jugo de medio limón y volvemos a integrar nuevamente para integrar el limón con el resto nuestros ingredientes si es la primera vez que estás en nuestro canal te invito a que te suscribas actives esa campanita nos regales un like nos compartas en tus redes sociales por último agregamos el plátano el cual ya tenía cortado en rodajitas recuerden que el plátano tiende a oxidarse muy rápido y por eso lo agregamos de último esta combinación de fruta con la crema de cheesecake que hemos hecho queda delicioso agregamos ya nuestra crema y empezaremos a integrar toda nuestra fruta con la crema recuerda que opcional la podrías hacer en licuadora si lo deseas integramos toda nuestra fruta queda deliciosa sería un acompañante perfecto para los platillos de esta temporada de fiestas o para cualquier temporada del año porque es muy deliciosa yo se les recomiendo estoy segura que a sus invitados y a su familia les encantará o porque no nos puede servir hasta para emprender nuestro negocio pero nada más así es como ha quedado nuestra deliciosa ensalada cheesecake hawaiana bueno cuídense mucho Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo un saludo